Bueno, en realidad nuestro objetivo principal va a ser el 8 de junio donde empieza la apertura y bueno, todavía tenemos tiempo para trabajar. Igualmente creo que vamos por buen camino. Ya las cosas han cambiado, ya la situación es diferente y lentamente no estamos entendiendo bien con lo que es el cuerpo técnico. Como te digo, nosotros pensamos en el campeonato, en luchar el campeonato. Creo que los últimos partidos que hemos jugado, y anteriormente no creo que hayamos estado jugando tan mal, solo que los resultados no se daban como ahora. Ahora yo creo que hemos tenido también una alza futbolística y también se reflejan los resultados aparte. Y yo creo que si seguimos por ahí, por ese mismo camino, hay bastantes posibilidades de que lo usara campeón a fin de año. Simplemente mantener ese ritmo y mantener ese nivel. Es muy diferente, ya uno está acostumbrado a jugar en Monumental, es tu casa, te sientes más cómodo jugando en esta cancha y sobre todo, bueno, la cancha es un poco más grande, ya estás acostumbrado a los otros equipos. Les cuesta un poquito más venir creo que al Monumental, donde la cancha es más grande que en el Nacional, que es un poco más chica, ¿no? Pero bueno, igual, así dicen en el Nacional, en el Callao o acá, el equipo está obligado a ganar los partidos, ¿no? Pero lo principal es la apertura, estamos trabajando para lo que es la apertura. Importante es hacer una buena racha para llegar a la apertura y bueno, hasta ahora lo hemos venido haciendo en los últimos partidos, ¿no? Conseguir una racha positiva después de una racha tan negativa que hemos tenido, ¿no? Así que la idea es terminar con esa racha positiva y continuar en la apertura.